Este sábado el programa sí que va a ser una sorpresa porque nunca habíamos dedicado Sonidos del Mundo a un instrumento mágico. Es del arpa de Yves Matin. Los sonidos de la naturaleza creo que han sido mis primeros maestros. Con ella vamos a conversar sobre su historia, sus orígenes. Soy Yves Matin y vamos a explorar el arpa. No se lo pueden perder. Aquí en Sonidos del Mundo, por supuesto, en el Estelar de los Sábados.